hola qué tal que la gracia del señor jesucristo more en su vida estrenamos una nueva serie en el canal sobre preguntas y respuestas donde durante 30 minutos vamos a estar respondiendo a las preguntas que tienen los espectadores sobre ciencia filosofía y teología esto se lleva a cabo a través de un live que yo hago semanalmente en mi canal de tiktok en mi página de tiktok para ayudarlas a las personas por ejemplo a preguntas específicas abajo están marcados las preguntas con el tiempo en el cual comienzan para que usted solamente con un clic pueda acceder a la pregunta que le interese también le recuerdo que hay algunas partes donde hay unos pequeños cortes pero es para darle mayor fluidez y también cuando hay interrupciones sobre ruido en el ambiente así que sin más los dejo con la sesión de preguntas y respuestas yo quiero que tú hables cuál es la descendencia de jesús maría o de jose de la que desciende de david mira ahí hay un enorme debate y puede crear algo que yo ahorita mismo curiosamente estaba estaba leyendo algo algo pero muy breve eso es sobre eso ahí hay un hay un tremendo debate pero yo creo que el tema el tema lo trae lucas me entiende por el hecho de que lucas le da otro padre a lo que es por ejemplo mira lucas le da lo que le da lo que es otro padre a jose pero el tema es que lucas no menciona mujer en la genealogía y sin embargo si me mateo si menciona me entiende lucas está escribiendo curiosamente como aunque en el griego está sometiéndose a lo que es la cultura judía a la hora de escribir esa historia por ejemplo ese que se pone como padre de josé en la genealogía de lucas a la conclusión que se ha llegado esa la conclusión de que ese es el padre de es el padre de maría pero como las mujeres no se mencionan mucho en los escritos judíos ni sirven para testimonio ojo no es la biblia que enseña eso sino la cultura judía de ese tiempo creía eso y ustedes lo saben que la mujer no tenían boniboto y eso en los escritos de flavio josefo se puede corroborar eso de que la mujer el testimonio de una mujer aunque viera que mataron un hombre por ejemplo y fueran hoy 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 que la rodríguez ve que yo le doy un golpe a mi esposa verdad dios libre pero ella va a servir como testigo para mi esposa y sin embargo y sin embargo ese testimonio no sirve tú me entiendes entonces lo que se hizo fue lo que lucas hace es darle el padre de maría lo pone en josé para no poner por ejemplo a maría porque josé evidentemente como cabeza representa maría directamente me entiende eso eso es por eso que por ejemplo cuando nosotros vemos ni un chile valían exactamente por ejemplo por eso que cuando nosotros vemos que al carcelero de filipo se le dijo creen en el señor jesucristo será salvo tú y tu casa no es que por el creer en cristo por ejemplo se salva todo el mundo sino que como era cabeza del hogar y se hacía y se hacía lo que ellos lo que el hombre decía en ese tiempo ojo no es la biblia que lo dice era la cultura de ese tiempo ya con el simple hecho de él por ejemplo creer en el dios de israel evidentemente a toda la familia seguía eso consideras que como mencionan predicadores la mujer no puede predicar la palabra de dios en el altar es un tema ese bueno realmente la biblia no 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 llega hacia ahí las mujeres pueden enseñar pueden predicar las mujeres lo que no pueden es por ejemplo tener el rol autoritario en la iglesia es decir por ejemplo la mujer lo que lo que lo que no podía era tomar el rol autoritario de la iglesia porque la biblia dice que dios es cabeza de cristo sin embargo todo el mundo sabe que cristo y dios dígase son lo mismo entonces que lo que pasa es un orden una organización el hombre es igual en la salvación que la mujer es igual en dignidad es igual en 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 atributos y todo lo único que al hombre se le reserva por cuestión de orden no de que mayor que nadie se le reserva lo que es el liderazgo pastoral de la iglesia pero la biblia enseña claramente de que las mujeres e incluso deben ser maestras de otras mujeres tienen que enseñarle a las mujeres que ponerle en el rol de liderazgo para que ministra las otras mujeres porque ustedes lo saben nosotros no podemos estar muy involucrado con la mujer enseñándole y hay cosas que por más sabio que yo sea que la necesita escuchar la de otra mujer me entiende se entienden mejor hay muchas cosas que tienen que ser así como hay cosas que mía que yo la tengo que hablar con claudio no con no con keila aunque aunque que por ejemplo sea una mujer madura y entendida no no me hermano no 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 hagamos no hagamos hombre hombre de paja con con débora con líder y etcétera recordemos que el débora lo que era era una profeta y fíjate que débora no fue a la cabeza sino que puso a císara me entiende sea que hay que saber diferenciar esther no fue una gran líder mi hermano esther tenía un mal doqueo detrás el cual lo ayudó la ayudaba y le aconsejaba tú me entiendes además de eso son un contexto de iglesia sea que sabe diferenciar para que hay que saber diferenciar para la sombra de paja porque el antiguo testamento los principios de ahí no se aplican a la iglesia y todo el mundo está claro con eso verdad que sí pero mal doqueo detrás en el sentido de que mal doqueo no se podía que no se podía no se podía casar con una se va a casar con el rey mal doqueo evidentemente no ella era la reina exactamente eso es lo que estamos mira lo que estamos diciendo es a la hora para que podamos tener una mayor claridad a la hora por ejemplo de nosotros tener una buena base exegetica para nosotros poder enseñar las cosas como se debe tenemos que saber adecuar cada cosa en su contexto no podemos agarrar por ejemplo a débora que era una profeta del antiguo testamento que ojo dicho sea de paso no era que tenía un oficio profético de que todo el tiempo estilo y saía me entiende sino que en ese tiempo dios la usaba y le daba palabra se entiende para que para que le dijera al pueblo pero las órdenes se llevaban de parte de císara no de débora de ahora no se paraba mira que hagan esto no no hablaba con el hombre y el hombre entonces ejecutaba la orden que dios le decía por medio de esa profeta me entiende pero 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 débora no estaba en una iglesia predicando y enseñando a todo del mundo o sea eso es para nosotros poder explicar la cosa bien para que no nos metamos en problemas que a veces discutimos innecesariamente por eso me entiende yo no tengo problemas con que cualquier mujer si quiere subirse al light ustedes saben que mil hay siempre son abiertos aquí cualquier persona que quiera subirse al light cualquier mujer puede hacerlo claro no lo hacía por el contexto judío el que que no lo hacía por el contexto judío pastorea una iglesia ayúdame bueno para el hermano que me recomendó un libro creo que fue de hermenéutica que me dijo déjame ver para no para no hacer la cosa mal qué libro me recomienda para estudiar teología hermenéutica y historia hebrea bueno mira para en un segundito para un segundito ahí para el que me recomendó para que me dijo este mira comentario bíblico histórico al antiguo testamento este comentario por ejemplo este un judío que llegó a la fila del cristianismo y mira este ese comentario tiene 1500 páginas y te cubre todo el antiguo testamento y todos los evangelios llega 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 hasta juan tú me entiendes mira llega hasta juan y tiene muchas evidencias arqueológicas de la desde la biblia por ejemplo mira rebeca posiblemente tenía un tipo de apariencia así como ésta según los hallazgos que se han encontrado de su tiempo me entiende esa posiblemente puede hacer su apariencia conforme a los hallazgos que se han hecho eso te lo interpreta desde una perspectiva judía y no perdiendo la teología cristiana para mí ese si quieren estudiar eso el mejor libro además de eso de que es doble columna es decir que no es un solo texto sino que son dos en paralelo por lo que si tuviesen uso en un párrafo así fueran tres mil páginas ya usted puede ir sabiendo si no te ayuda ese ninguno crees que jesús nació para este tiempo explícame porque no entiendo o sea jesús nació en el menos cuatro cuando murió herodes en ese tiempo no sé si esa era la respuesta pablo prohibía que la mujer ejercer autoridad sobre el hombre es de eso estoy hablando el pastorado no no podía no 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 está no es que él prohibía para que se entienda otra vez pablo siempre acudía no a colta no a contextos culturales él iba a la creación me entiende y e iba al orden que lleva la trinidad que dice que dios es cabeza de la mujer que dios es cabeza de cristo cristo es cabeza de la iglesia y por ende del hombre y el hombre cabeza de la mujer me entiende pero no hay cabeza en el sentido de que en esta casa se hace lo que yo diga porque ni siquiera en mi casa es lo que yo diga tú me entiende sino en el sentido de el liderazgo me entiende solamente es eso que además de eso hay que adecuar un contexto diferente al de ahora porque en ese tiempo el hombre la que trabajaba pero no era de que porque la mujer era una chopa en la casa no la mujer tenía que encargarse de enseñarle la biblia y de llevarle a los hijos en el señor haciéndolo crecer en pudor y modestia como hicieron con timoteo te recuerdan que timoteo fue su mamá y su abuela lo que le enseñaron la biblia a eso se encargaba la mujer a lo que el hombre trabajaba pero si hoy en día los dos trabajan y tú dejas tu hijo con una niñera tú no sabes lo que le están enseñando a tus hijos mientras tú no estés en la casa a no yo busco una cristiana que me lo cuide sí pero tú no sabes lo que le está enseñando no sé si me entiende claro que ya los tiempos están diferentes y uno se ve forzado a hacerlo pero pero ese era como el rol me entiende enseñar la mujer enseñaba a sus hijos hasta que tuvieran cierta edad luego de los 12 años se lo pasaban a un año un año era un maestro el cual lo lo ayudaba hasta la madurez hasta los 30 años y así existe otra mujer antes que iba no 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 y no la biblia no lo sustenta es yo sé que el tema de lily pero eso no tiene eso no tiene ningún tipo de sentido y no tiene evidencia bíblica eso es eso es una locura de la caba la judía que no tiene ningún peso porque la biblia dice que iba a ser la madre de toda la humanidad y si esa otra mujer era humana hay una inconsistencia terrible ahí no sé si me entiende lo que pasa que la gente se confunde entre lo que es entre lo que es por ejemplo la creación de génesis 1 con génesis 2 es la misma lo que pasa es que en génesis 1 te muestra a dios como el ojín un dios trascendente mira en génesis 1 por ejemplo se muestra a dios como el ojín se le llama el ojín y tú ves un dios trascendente distante de la creación el cual solamente dicta e inyecta información en el mundo porque habla y la palabra es esa información inyecta información en el universo y se crean ciertos tipos de 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 criaturas en periodos distintos de tiempo qué pasa que en génesis 2 fíjate que ya dios no se llama el ojín no se le llama a dios se le llama jehová porque jehová si jehová fue el nombre con el que dios se le presentó a moisés no no en génesis 2 no habrá fue a moisés que él se le reveló así entonces por qué aparece jehová porque ya eso es una adecuación teológica a la creación diciéndote mira el dios que creó todo ese es el dios del pacto el cual no sacó no salvó de la mano de no salvó por ejemplo de los egipcios entonces lo que le da es una adecuación pactual porque es evidente que dios no tiene mano pase al hombre del del polvo entonces si dios creó al hombre a la mujer en génesis 1 27 entonces cómo lo va a crear otra vez en génesis o sea son cuatro ceros humanos que habían no simplemente es una creación trascendente para que israel entendiese de que el dios al que ellos le servían no era un dios de la mitología del antiguo oriente próximo que era muy diferente que eran dioses por ejemplo en primer lugar eran inmorales en segundo lugar eran eran dioses que no habían creado todo el universo porque se creía que la materia era eterna todo el mundo sabe creo que todo el que ha estudiado sabe eso y además de eso era un panteón de dioses no aquí te está diciendo no mira ni el sol es un dios ni la luna es un dios ni cuando no 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 nada de eso nada de eso todo eso es creación de un único dios que se llama el ojín ahora en el capítulo 12 pasa a decir ahora este el ojín es jehová o sea el dios que se nos presentó a nosotros como el yo soy recordemos que el nombre jehová aparece por la palabra yo soy el que soy me entiende que es y hwh el tetragrama tom que luego por ejemplo los judíos más oreta tomaron las vocales de la palabra adonai y la mezclaron con el y hwh y se formó llave y de ahí entonces hace una transliteración de ese de ese idioma al español y cae como jehová como ya ve como usted quiera hay gente que se complica que de jehová un nombre del diablo me han dicho mucha gente no te preocupes que no es jesús que yeshúa no te preocupes que michael y michael es lo mismo cuando tú transliteras por ejemplo la santiago es james me entiende cuando tú transliteras pedro es peter entonces evidentemente hay nombres propios que cambian con la transliteración a otro idioma yo no sé por qué la gente se complica se complica tanto en eso eva era negra o blanca morena era morena por el gol por el sitio donde vivía me entiende recuerda de que yo estaban en el en el edén y el edén es una área geográfica que coincide con el golfo pérsico y ahí evidentemente no cae nieve tú me entiende era y además de eso los estudios genéticos y de la paleontología llevan a entender de que el hombre nació en una región cercana a áfrica el antiguo oriente próximo todo todo toda esa región ahí entonces no pueden no pueden ser blanco además de eso de que el blanco vendría haciendo ya una ramificación cuando el hombre se fue adaptando a distintos climas que eso lo vemos yo creo que todo mundo ve eso evidentemente si yo me voy para eeuu con yo de aquí a 80 años tengo un tono de piel un poco más blanco se mueve para lugares donde cae nieve o se mueve para canadá qué pasa que ella me dije mis genes se van expresando de forma distinta por el ambiente me entiende el ambiente el entorno juega un papel a la hora de los genes expresarse entonces por ejemplo ya mi descendencia aunque puedan hacer de mi color todavía ya por ejemplo en 20 30 40 50 generaciones más adelante ya van a ser una raza de persona blanca por la expresión génica que van a tener en el entorno el corno de un ateo que él mismo no cree que él existe amigos si se encuentra vida en otro planeta qué pasará ya que la biblia no habla de otros seres nada no va a pasar a mi hermano que puede pasar o sea dime dime tú por ejemplo la biblia no habla la biblia no habla de dinosaurio y hay dinosaurio se refuta la biblia la biblia no habla por ejemplo de cómo uno tiene que bañar si nosotros no bañamos eso no refuta la biblia no sé si me entiende o sea no no hay que no 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 le veo ni pie ni cabeza o sea ya porque la biblia lo que te narra es una historia de salvación de dios al hombre no no la biblia no es un libro de astronomía un libro de física un libro de cosmología entender eso te ayuda a tu saber de que la biblia es principio de vida que tú tienes que seguir para agradar al creador único y verdadero ya eso es más ojalá que haya gente en otro planeta me gustaría así es su nombre en hebreo y griega chris y griega h w h es el nombre aquí hay uno que dice que si existe otra mujer antes de eva ya ustedes que escucharon la explicación que yo di le pueden repetir la biblia es a libre interpretación por algo hay tantas religiones sumado de las traducciones papo tico hace que tiempo tú no te lee tú no lee hermenéutica un libro de hermenéutica una teología sistemática sea todo este día de teología tiene principio de eso y ya tú deduce que todo el mundo tiene una interpretación distinta y es a libre interpretación o sea tú no sabes que hay reglas incluso gramaticales y hay reglas exegéticas y reglas hermenéutica a la hora de tomar un texto o sea no sé de que no voy a perder el tiempo con ateo de verdad que no pero no quedamos en que génesis 12 es más antiguo que génesis 1 y quien dijo eso o sea quien dijo eso o sea hay hay una evidencia que te diga génesis 12 más antiguo que génesis 1 no lo he encontrado todavía la hipótesis documentaria ha sido refutada desde 1800 ya hermano me gustaría que me explique los dinosaurios los dinosaurios son grandes reptiles que vivieron en una época antes del ser humano y que se extinguieron según se dice por un meteorito que cayó necesita más información sobre eso dios te bendiga siempre tu conocimiento hermano claudio santana gracias mi hermano jehová del antiguo testamento es el mismo jesús que se revela en el nuevo claudio está en lo correcto consideras que hay que tomar la escritura de forma literal como lo dice o cuando adaptar a los tiempos supongo cada tal a los tiempos no mira 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 ya yo lo he explicado en otros live donde tú has estado la biblia se interpreta como se interpreta todos los libros del mundo todos 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 histórico gramático literal lo que el autor escribió en el tiempo que se escribió para la audiencia que se escribió con las palabras que se escribieron es decir tú tomas el texto y tú tienes que entenderlo como lo entendieron las personas a las cuales fueron sus detinatarios tú me entiendes por ejemplo la palabra atractivo hoy en día en república dominicana qué quiere decir no es que tú te ve buen mozo ya hoy en día tiene dos significados te puede ser atractivo en el sentido de que tú estás desfasado me entiende por tanto tú no puedes entender el desfasado en una literatura de juan paulo duarte cuando le digan por ejemplo que él estaba atractivo me entiende ya en ese contexto de ese tiempo es que juan paulo duarte estaba bien vestido y era un hombre que atraía tú me tiene un hombre que gustaba para decirlo así que agradaba a la vista entonces todo se tiene que adecuar al contexto tú no puedes juzgar la biblia por ejemplo con el tiempo de ahora porque va a sacar un error porque lo por ejemplo los detinatarios no lo entendieron como como tú lo pretendes entender ahora tú tienes que someterte por ejemplo al contexto de aquel tiempo y ver que él le quería enseñar y que le quería decir a esa audiencia y tú tomarlo y extraer el significado y aplicarlo a tu vida entiendo una aplicación espiritual para tu vida pero no es por ejemplo que 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 o sea que la biblia de que se adecua o sea en el sentido de que se interpreta dependiendo del tiempo porque eso entonces no sé no sería una palabra no sería la palabra de dios sería algo irrelevante que cualquier persona con cualquier capricho por ejemplo hiciera lo que quiera con la biblia tú me entiendes yo te voy a dar un ejemplo para que para que ustedes sepan y para que ya por ejemplo por lo menos en este live no me hablen de más cuestiones hermenéutica y de interpretación porque ya lo he dicho muchas veces mira en primera corinto capítulo 11 dice que la mujer no se puede cortar el pelo y si se lo corta que se ponga un velo y si no se quiere poner un velo que se rape la cabeza quiere decir eso que keila rodríguez que está en el live o chris en caso de que ese chris sea hembra me entiende poco un nombre que puede ser ambas cosas pero vamos a keila romero que está aquí que de la que una hermana mía full suponte por ejemplo que eso quiere decir que keila romero no se puede cortar el pelo no tú tienes que someterte al contexto de aquel tiempo y entender que en la iglesia en el entorno de corinto se practicaba lo que era la prostitución sagrada donde un sinnúmero de mujeres con el pelo cortado iban a un templo eso es señal de rebeldía me entiende con el pelo cortado iban a un templo y los hombres iban a tener prostitución sagrada en nombre de la diosa artemisa entonces pablo para que esas mujeres cristianas que se hayan convertido no se le confunda con esa prostituta que practicaban prostitución sagrada en nombre de otro dios que pablo hacía no se corten el pelo para que no se vean igual a ella me entiende eso es lo que pablo le estaba diciendo y en dado el caso de que se corte el pelo entonces póngase un velo para que se muestre de que como quiera aún teniendo el pelo corto profeso una religión diferente y tiene señal de autoridad me entiende es eso es por ejemplo en ese mismo principio tú puedes tomarlo para casi mente todas las cosas entonces fíjate como el texto viene a tener un buen significado cuando tú te adhieres al contexto ahora después de ahí ya tú puedes extraer principios espirituales y tú decir mira hoy en día aunque no hay una base bíblica consistente de que los tatuajes son pecados como en el mundo los tatuajes en este país donde yo vivo por lo menos se asocian con el vandalismo sería bueno que el cristiano no se lo hiciera no porque hay un versículo bíblico que te diga no te ponga tatuaje porque el de la marca evidentemente es un rito para otro dios para que no existen levíticos por el amor a dios por el amor a dios tú le puedes decir mira no te lo haga porque aquí se asocia con vandalismo y si la gente ya te conoce sin tatuaje tú siendo cristiano te hace un tatuaje la gente te va a asociar que tú no eres cristiano de verdad y vas a hacer blasfemar y vas a hacer a la gente pecar de gratis me entiende entonces para eso cuídate y no lo hagas de esa forma te fija ya a través de eso del pelo tú puedes hacer una aplicación que le sirva a esa persona ahora no es que eso es un mandato autoritario de que tiene que ser exclusivamente así pero ya a través de eso tú adecúas el contexto y puedes enseñar a la persona una pregunta si caín cuando mató a su hermano dijo que no iba a morir qué pasó con caín que dijo que no iba a morir yo eso no es así mi hermano realmente eso es a mi casa inversiones que le estoy haciendo o sea le estoy respondiendo la pregunta mira dios él dijo cualquiera que me halle me matará dios le pone una marca como señal de que a caín no se le podía matar pero él murió de muerte de muerte natural tú me entiendes él anduvo errante y construyó una ciudad por ejemplo con otras tribus que él encontró en ese tiempo ahora la más falta que una persona ahora me diga que cuando caín y abel estaban vivos que caín mató a abel además habían tres personas ustedes son los que saben si me quieren preguntar eso entonces eso mi hermano es simplemente eso bueno yo te lo voy a leer en la biblia para que no haya confusión con eso dice aquí dice aquí dice y dijo caín a jehová grande es mi castigo para ser soportado he aquí me echas hoy de la tierra y de tu presencia me esconderé y seré errante y extranjero en la tierra y sucederá que cualquiera que me hallare me matará porque en ese tiempo ustedes saben que se vivía así se vivía de la carroña tú mataba una gente por el alimento por el suministro los primeros seres humanos así así era que vivían eran eran carroñero creo que todo el que estos deducidos y paleontología sabe eso que el género homo o sea nosotros ya el homo sapiens homo erectus que la misma familia son seres humanos no normal dependiendo la región evidentemente vivía de la carroña en ese tiempo o sea mataba tribu con tribu y etcétera etcétera por la comida por el suministro etcétera caín le dice que cualquiera que me halle me matará y mira y dice y le respondió jehová ciertamente cualquiera que matara a caín siete veces será castigado entonces jehová puso señal a caín para que no lo matase cualquiera que le hallare te fija no es para que no muriera para que no lo maten para que él viviera su castigo normal errante en la tierra creo que eso está claro así es el ambiente va modificando a ales está en lo correcto hola feriberto sensei misael ortiz trinidad ey ese es mi hermano ese misael ortiz full full mi hermano mi hermano hermano la paz de dios esté contigo osvaldo domingue el maestro judío sé si es bueno ese buenas noches hermano a mi entender no hay vida en otro planeta yo también lo creo así yo creo que no hay por un sinnúmero de razones científicas lo que pasa es que quiero como por ejemplo hablar de biblia y parame un poquito en la ciencia porque he notado por ejemplo que muchas personas me han escrito mira a veces es difícil de entender eso vete a lo llano enseña la biblia para que uno vaya teniendo fundamento y luego vamos avanzando en el estudio y etc entiende es por eso que no di razones científicas pero es totalmente improbable y aun si existiese es imposible que nosotros lo viéramos por un sinnúmero de razones científicas también no se vuelvan locos poniéndome ahora que le explique eso me ha gustado tu canal algenis2k21 gracias mi hermano aviso a todos los que puedan por favor suscríbanse en mi canal de youtube feliberto vasquez rodríguez ahí se suben videos bien elaborados bien estructurados con mucha referencia en la parte de comunidad que después de lista de reproducción cuando usted entra al canal le da para los lados hay hallazgos arqueológicos que yo pongo todos los días todos los días sobre la biblia hay estudios que yo pongo ahí en escrito que usted lo puede tomar puede leer es todo gratuito aquí no se pide ofrenda yo no quiero que nadie me dé dinero o sea no me interesa eso me interesa que usted aprenda entonces si usted puede vaya al canal suscríbase y si hay algo que yo tengo que mejorar me lo puede decir me busque en instagram feliberto vasquez rodríguez y me dice mire hiciste esto mal dijiste esto mal aquí estás equivocado yo me quiero salvar yo creo que dios me salve yo me arrepiento si dije algo mal pues yo quiero que dios me salve me entiende yo no quiero tener la razón que dios me salve yo quiero verme allá arriba cuando yo me muera no está aquí abajo de que siendo un dios el que más hace biblia el que más hace ciencia no me interesa me interesa salvarme bueno salvarme en el sentido de que dios me salve para que se entienda no es de que ego de que yo haciendo cosas para salvarme no sino yo quiero que dios me salve entonces si hay algo donde yo me equivoque y yo veo que es consistente lo que me enseñan con la biblia que yo estoy equivocado yo me arrepiento me entiende sin problema hermano como se llamó la esposa de caín la biblia no lo dice dice que que él encontró una mujer hicieron una ciudad que se llama edon no edon no creo que dice edos enos algo así que dice que quiere decir errante la ciudad salud hermano respeto y admiración bendiciones en abundancia etni bc gracias hermano para el que me preguntó sobre cuál es el nombre de la esposa de caín quiero decirle algo yo solamente llego a donde la biblia dice si la biblia no me da nombre yo no voy a inventar nombre me entiende ni voy a hacer conjetura de que para no la biblia no da nombre no di nombre que hay gente volviéndose loco de que los dos olivos son elía y moisés por esto y porque las señales que hacen son parecidas a las que ellos hicieron dios puede agarrar quien sea y hacer las mismas señales elía y moisés no son imprescindibles aquí este lai se cae y van a venir 700 yo me muero hoy en día y a ti van a entrar 10 millones de personas que saben de ciencia y saben de teología y van a seguir enseñando mejor que yo aquí el indispensable es dios no yo me entienden para que no se vayan a volver locos el indispensable es dios dios yo no no elía no moisés esa gente eran pecadores igual que uno me entienden que vivieron por la gracia de dios un tiempo donde la manifestación de dios de esa forma tan visible y marcada era necesaria para poder autentificar el mensaje del evangelio solamente pero esa gente no tenían superpoderes saquese eso de la mente que todo lo que hacía elía no era elía era dios me entiende que intervenía en el mundo natural y hacía que ciertas cosas que para el hombre son imposibles dios mostraba por ejemplo que dios estaba con ese profeta él haciendo la cosa no elía el hombre no tiene superpoderes el hombre es un ser físico material que tiene un yo espiritual dentro que eso es lo que hace tener auto percepción de que existe y de poder conectarse con su creador cosa que no tienen los animales o sea quiero que tengan eso en claro porque no quiero que se me vuelvan loco especulando no especulen demasiado ni se crean importantes aquí lo importante es dios bueno ya se lo dije